El atleta moracho Jesús Lungarán se impuso en la E35 edición de la carrera popular Toledo Polígono Memorial Marcial Díaz. La carrera estaba organizada por la Asociación de Vecinos El Tajo y contó con la colaboración de la Asociación Puerta de Bisagra. El atleta moracho no tuvo rival en la misma y a los pocos kilómetros de la salida se fue en solitario entrando con un claro vencedor en la meta situada en la pista de atletismo del Polígono. La carrera se ha hecho muy dura por el calor y sobre todo que he ido solo desde el kilómetro 2 y entonces pues al final el ir solo tanto tiempo el calor y la subida final que vas todo el rato subiendo entre 4 kilómetros pues me ha hecho que se me ha hecho muy larga la carrera. En la categoría femenina venció también sin problema la toledana Sonia Ruiz. Los veteranos Pedro Cuerva, Francisco Javier Ramos y Aurelio Gómez fueron los primeros atletas del cruzatletismo Toledo en cruzar la línea de meta situada en la pista municipal de Santa María de la Inquerencia. Víctor Villén, integrante de la Asociación de Vecinos El Tajo, manifestaba su alegría por la participación de atletas y sobre todo por el apoyo de las casas comerciales a la carrera. Todos los atletas han participado con 5 euros de los cuales 2 euros van directos a la aportación directa a UNICEF que recibirá un talón por valor de 750 euros. En la tercera carrera infantil de UNICEF, Gotas para Níger, que prosiguió la carrera de ruta, la participación fue sobre todo numerosa en la categoría de mini Benjamines, donde los jueces tuvieron que separar a chicos y chicas en dos distintas carreras. El concejal de deportes, Alfonso Martín, entregó los premios a los ganadores en las distintas carreras.